Bueno, hoy estamos en el marco de un paro de 24 horas convocados por ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires. El motivo central, y es el que nos trae también esta movilización, es la exigencia de la reapertura de las paritarias. Además, en ese sentido estuvimos a la mañana temprano en Corrientes y Callao, haciendo un corte, donde exigimos en ese acto a la ministra de la ciudad que convoque de manera inmediata a los sindicatos para volver a discutir la pauta paritaria para el resto del año. Esta medida no la está haciendo solamente ADEMIS, sino que la hace con un conjunto de provincias, de docentes de distintas provincias, como el caso de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires, donde estamos pidiendo exactamente lo mismo. Lamentablemente hay dos actores que no se han hecho eco de este pedido. Por un lado, los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que se resisten a abrir el diálogo, y la burocracia sindical nacional, que tampoco está llamando a ninguna medida de fuerza para acompañar y sostener el pedido de este reclamo.